Hola, ¿qué pasa chavales? A ver, sé que esto de primera desconcierta un poco, ¿no? Porque entrar a un gameplay del dinosaurio, ¿no? Auxilio me desmayo, cae ese viejo lefiano. Ha salido el típico dinosaurio salvavidas del aburrimiento, ¿no? Entonces, mi primo se ha puesto a comentar, os lo juro, como si fuera un gameplay de YouTube. Como si fuera Miquel Tuve, aquel tío. Así que se me ocurrió una fantástica idea de que se ponga a hablar a ver qué dice, ¿vale? Así que vamos a invitarlo aquí como si fuera esto el programa de Ana Rosa. Simón, ¿qué llama la foto de jamón? ¡Ah, qué rápido contesta con eso! A ver qué dice. Pero me tenés que ir comentándolo. Bueno, me he pinchado con el cazo. El niño ve cada vez que se pincha con el cactus, le posee el demonio. ¡Wei! Estábamos a punto de superar el récord mundial. ¡Me toca! ¡Me toca! ¿Qué ha hecho? Dios, vale, ya que no me concentro. ¡Ay, qué ha hecho! Yo paso por vosotros. ¡Bien! ¡Bien! ¡Ay, yo paso por vosotros! No, no te preocupes. Venga, que es muy difícil el juego. Venga, concéntrate. Tú puedes. Simón. 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 Sí, mira, mira, ve. ¡Woo! ¡Woo! ¡Me asalta más, tío! He visto. Eh, o sea, ¿qué pasa cuando te pasas el juego, no? ¿Qué ve la peli de Jurassic Park? ¿Qué más? ¡Gratis! ¿En serio esto? ¡Bueno! ¿Tú puedes mirar? ¿No puedes mirar el micrófono? Porque es que si no... Me cago con los... ¡Castu! Venga, la última. ¿Tú puedes? ¡Yo puedo! ¡Suscríbete y suscríbete y hasta el próximo vídeo! Madre mía, ¿ves? Tienen el espíritu youtuber. ¿Cómo se nota que ven MiquelTuber? Bueno. Que nada, que espero que os haya gustado este... ¿Vídeo? Esta cosa tan random que ha salido aquí. Suscribiros al canal. Y ya está. Y bueno, que yo creo que yo lo explico mejor que yo. Así que nada. ¡Feliz año, hijos de puta! Auxilio, me desmayo. El cactus me ha matado. Auxilio, me desmayo. El cactus me ha matado. Remix.